Hola, ¿qué tal? Hoy hemos amanecido con lluviecita agradeciéndole a Dios. Él nos ha puesto en el corazón la esperanza, la fe y la caridad, para que podamos caminar cercanos a su amor. Y precisamente hoy el Evangelio nos narra que un grupo de saduceos se acerca a preguntarle a Jesús acerca de la resurrección. Ellos niegan que exista la resurrección y ponen un argumento de una relación amorosa. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que en nuestra vida existe la relación de esposos, de hijos con los padres, de amigos. Existen diferentes tipos de relaciones. Por eso no podemos reducir la resurrección en una situación solamente amorosa. Y Jesús les responde preguntándoles aquel pasaje de Moisés en la zarza ardiente. Les dice que Dios confirma que es un Dios de vivos. Él es un Dios del amor. Y es una invitación para nosotros a descubrir que tenemos que espiritualizarnos. Tenemos que espiritualizar el amor. Darnos cuenta que en el corazón del hombre y de la mujer, por gracia divina y por ayuda del Espíritu Santo, podemos experimentar pinceladas de resurrección. Cuando sonríes, cuando das tu mano para ayudar, cuando concedes la caridad en tu corazón, cuando te haces solidario y generoso, cuando elevas una plegaria, cuando eres consciente de que en el mundo tu ayuda es importante, son pinceladas de resurrección. Cuando recibes un abrazo cálido de alguna persona cercana tuya, cuando recibes un consejo, cuando alguien te fortalece, son pinceladas de resurrección. Por eso el Señor nos invita a descubrir que la resurrección es más amplia, es plena, es vivir cara a cara con el amor. Hoy también nosotros estamos llamados a seguir perfeccionándonos. ¿Cómo podemos perfeccionarnos? Dejar que Él nos ame, dejar que Él nos cobije, dejar que Él nos susurre en nuestros oídos, dejar que el latido de su corazón se una al latido de nuestro corazón. Para que no nos experimentemos solos, no experimentemos una tristeza profunda, sino al contrario, su gracia. Que el Señor nos renueve, nos bendiga y nos fortalezca. Señor, cuando experimentemos esos momentos de duda, de tragedia, ayúdanos. Que hoy hagas arder la fe, la esperanza y la caridad de nuestro corazón. Todo lo hacemos por ti, porque eres nuestra luz, eres nuestra estrella, eres nuestra motivación. Ayúdanos a todos, en especial a los que están sufriendo. Que tengan una excelente jornada, que el Señor nos bendice. ¡Gracias!